Aquí vamos a escuchar a la artista, a la artista machaleña, que es media vergonzosa, pero es un talento que Dios le ha dado. A ver, cántese un poquito. ¿Qué música canta usted? Julio Jaramillo. ¿Cómo se llama usted? La talia que irosa. La canción de Julio Jaramillo. Ahora le vamos a poner Julia Jaramillo. A ver. A ver, vamos. De Machala para el eco para el mundo. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia a mi corazón. Si yo muero primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Con toda la alma llena de sentimientos. La escribiré con sangre, con tinta sangre de mi corazón. ¿Cómo se llama usted, mi amiga? Natalia Quiroz. ¿Vamos? Natalia Quiroz. ¿Y usted qué se llama y que estudia, trabaja? Estudio. ¿Ah, qué estudia? En la universidad de colegio. En la universidad de colegio. Oye, ¿y cómo así usted canta la música de Julio Jaramillo? Porque es un género que me gusta. Y de balada también. Cántese una baladita, un poquito. Sí. De que usted quiera. De que usted quiera. De una chica bonita, hermosa. Una chica de aquí de Machala. ¿De qué barrio Machala usted? De... ¿De qué barrio? De... ¿Ni sabe dónde vive? De qué barrio vive usted. De este... ¿A dónde vive? ¿De qué barrio vive ella? ¿De qué barrio? ¿De qué barrio vive? ¿Ugole? No, este... ¿A dónde? La unión. No, 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 no. Son las rojas, pues. A ver, cántese una baladita, un poquito. ¿Pero de qué? Una balada, déle, 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 una balada. A la reina, la reina es un reino. Sí, déle, déle, déle. Ven acá. Déle, apóyase a la... Apóyela ahí, apóyela ahí. Apóyase al lado de ella. ¿Cómo se llama la reina? Yanela. ¿Ah? Yanela Carrero. No se vaya, pues, no se vaya. A ver, vamos a este lado. Ustedes son artistas, pues. A ver. Nada soy sin tu cariño, nada soy. Nada soy si no te tengo, nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio. Hoy mi vida es un martirio si no estás más con tu avión. Te busqué, por todas partes te busqué, y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor, siente mi pecho, ay, qué dolor, te olvidaste de este amor, y hoy no vivirás sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que te quiso compasión, y que te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Qué lindo que canta, qué lindo que canta, qué lindo que canta, cómo se llama usted, mi amiga. Yanela Carrero. Y ella dice que canta pasillo, y verdad, y que, porque no puede estar con otro pedacito, yo creo. Un tema, dime. ¿Cuál? ¿Tá qué tema? Hay un pasillo, un pasillo, a mí me gustan los pasillos. Pues si quieres también va a llenar con una bachata. ¿De dónde? Uno de, malagueña. Ya ves, malagueña. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parvadías. A ver, sigue ahí. No me lo sé. Bueno, muchas gracias por la, muchas gracias por la, ¿cómo se llama usted? Natalia Kiros. Natalia Kiros. Natalia, ¿y cómo están las redes? Como Nat QM, en Facebook. Como Nat QM, en Facebook. ¿Y tú? Yanela Carrero. Muchas gracias por la, que yo la bendiga. Igualmente.